La lección bíblica para el día de hoy lleva por título, Sumisión para el Servicio. Y vamos a buscar en Filipenses capítulo 2, los versículos 5 al 9. Filipenses 2, 5 al 9. Dicen estos versículos, Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, que es sobre todo nombre. ¿Qué mensaje importante hay para nosotros en estos versículos? Bueno, hay todo un contraste en la actitud de Cristo Jesús y la actitud que la humanidad nos ha vendido, porque hoy somos personas que a veces actuamos por lo que tenemos, y si tenemos podemos imponer y exigir y humillar incluso a otra persona. A veces creemos que hay clases de personas, están los amos y están los siervos, así que todo el mundo pretende ser amo y no quieren ser siervos. Es más, muchos a veces nos equivocamos con el tema del liderazgo, y pensamos que el liderazgo es precisamente estar arriba para controlar a los de abajo, cuando en realidad Jesús vino a dar una lección totalmente contraria a lo que el humano busca, busca, pretende o quiere enseñar. Jesús vino para servir. Por eso en esta parte de la Biblia, ¿qué tres pasos Jesús dio para someterse a la voluntad de Dios? Y que son muy importantes considerarlos. Número uno, Jesús sintió que debía ser un siervo de seres humanos. Por eso, dice el texto, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué sentir? Hacerse humano. Dos, Jesús renunció a su igualdad con el Padre y se trasladó a la tierra en la condición de un ser humano y sus limitaciones. Por eso dice el texto que no escatimó el ser Dios, sino que vino y se hizo semejante a nosotros. Y tres, Jesús no tuvo una vida larga y tranquila, sino que se hizo obediente y obediente hasta la muerte. ¿Qué ejemplo el que Jesús de verdad nos vino a dar con su propia vida? Por eso es que los cristianos en realidad somos diferentes, porque nuestro Salvador, nuestro modelo, nuestro maestro es diferente. ¿Qué lecciones podemos aprender para nuestra vida? Por lo menos tres lecciones. La primera, en el tema del servicio, Jesús es nuestro modelo y ejemplo a seguir diariamente. Dos, evaluaré si realmente vale la pena aferrarme a lo que llamo mis derechos, porque es posible que esos mis derechos son los que están levantando una barrera para no someterme a la voluntad de Jesús y servir a mi familia, a mi iglesia y a los que me rodean. Y número tres, mi servicio no pasará inadvertido para Dios. Dios y Jesús son personas que llevan el estricto control de lo que nosotros hacemos al servicio del Señor. Y por eso, así como a Jesús dice que se lo exaltó, el Padre lo exaltó, no dudemos que nosotros también vamos a tener nuestra recompensa. Filipenses 2.9 dice que Dios, hablando de Jesús, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Que tú y yo sigamos el ejemplo de Cristo Jesús y esperemos que sea Dios quien nos dé un nombre y nos pueda exaltar. Dios te bendiga. Soy Eber Oblero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.